En el barrio Barranca Bermeja, la comunidad pide a la administración distrital la construcción de un muro de contención para la recolección de aguas lluvias del sector. Mire, este poste, peligro, mire, qué peligro está este poste ahí, mire, mire el orificio está, mire, ahí como pueden ver, ya está a metro y medio para el desliz, mire el desliz, las casas allá abajo también están con peligro. Según la comunidad, este proyecto tiene años de ser planificado, pero no se ha llevado a cabo. Ante el peligro, las personas que viven en este sector han tenido que poner sacos llenos de tierra para evitar que el terreno siga cediendo. Llamado a todas las entes pertinentes, infraestructura, aguas de Barranca Bermeja, para que haga la debida recolección de aguas lluvias, a la alcaldía, a nuestro alcalde Alfonso Eljas, para que coloque la mirada a estos barrios del nororiente, al barrio Barranca Bermeja, tenga en cuenta este muro de contención, un proyecto que tiene años pero nunca ha sido llevado a cabo. Ayúdenos, no queremos que haya una catástrofe, que haya pérdidas humanas, para después sí tener que lamentar. Es por eso que los habitantes del barrio Barranca Bermeja hacen el llamado a las autoridades competentes para que intervengan e inicien las labores de este muro de contención y de esta manera proteger sus viviendas y salvaguardar sus vidas.